Y uno, y dos, y tres Un, dos, tres ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene espinaca? ¿Será? ¿Será que tiene tomate? ¿Será que tiene lentejas? ¿Será que tiene radicheta? Y uno, y dos, y tres Un, dos, tres ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene harina? ¿Será que tiene mandarina? ¿Será que tiene morón? ¿Será que tiene un camión? Y uno, y dos, y tres Un, dos, tres ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene rabanito? ¿Será que tiene jabanito? ¿Será que tiene canela? ¿Será que tiene veronjena? ¡Qué buena! Y uno, y dos, y tres Un, dos, tres ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene patata? ¿Será que tiene calabaza? ¿Será que tiene jacaré? ¿Será que tiene puré? Y uno, y dos, y tres Un, dos, tres ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene maná? ¿Será que tiene jabalí? ¿Será que tiene palmitos? ¿Será que tiene jabalí? ¿Será que tiene jabalí? ¿Será que tiene patata? 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 ¡Suscríbete!